Música Cuantas veces escribió sobre el amor Mis poetas lo intentaron definir Y hasta hoy no ha existido el inventor Que nos cuente los misterios del amor Ay, el amor, cosa tan rara Cuando lo añoran, loco se lea Ay, el amor, cosa tan rara Cuando lo esperan, llega a tu casa Cuatro letras tan sencillas de escribir Sin embargo, qué difícil encontrar Puede estar en una esquina o puede ser Que lo encuentres en cualquier amanecer Ay, el amor, cosa tan rara Cuando lo añoran, loco se lea Ay, el amor, cosa tan rara Cuando lo esperan, llega a tu casa Ay, el amor, cosa tan rara En la esquina o puede ser Ay, el amor, cosa tan rara Ay, el amor, cosa tan rara Yo creo que lo añoran, loco se lea Ay, el amor, cosa tan rara